¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Muchísimas gracias por el apoyo que estáis brindando tanto al canal principal como al secundario en un mes tan malo como es Julio. Pero bueno, vamos a comenzar con una noticia que, bueno, no va a dejar indiferente a nadie. Estamos hablando de Ana Rosa Quintana y le ha mandado un mensaje, no solo a Sonso Lejonega, sino también a personas que se les han ido, como Beatriz Cortázar, Pilar Vidal y compañía. Bueno, mensajes bastante, bueno, ya sabéis cómo es Ana Rosa, que no se muerde la lengua, pero eso sí, con elegancia, responde a las cosas como ella cree conveniente. Vamos a verlas todas, no sin antes recordaros que vamos a reventar ese botoncito de las suscripciones, el de los likes y la campanita, mi gente. Vale, bueno, vamos con esta última hora y es que, según Semana, Ana Rosa se muda tras 19 años en la mañana de Telecinco. Soy muy intensa, no quiero una tarde tranquila. Es decir, si lo que va, lo que quiere dejar entender es que no va a ser lo que decía Sálvame, de esas puñitas de Sálvame. No sé si recordáis cuando ya dijeron que iban a cerrar Sálvame, a cancelarlo, como que se pusieron en plan todos blancos como ellos, como comiendo palomitas, como en plan con las rayitas al lado, en plan, no, somos muy suaves. No, no, no. El programa de Ana Rosa por la mañana creo que está bastante bien. Tertulia es como es. En la política hay personajes ahí que la lían, ¿vale? En la política el que es de OK Diario, Eduardo Inda, la lía siempre parda. Y ya luego tienen en la crónica social a un lequio y a una Cristina Tárrega que no se callan ni una. Y un Joaquín Prat también, ¿no? Creo que comenta las cosas con bastante ahínco. Y creo que si eso lo traspasan a la tarde, lo que pasa es, claro, no pueden meter por la tarde a todos los que están por la mañana. Ese es el problema. Ese es el problema. Que al final creo que se van a cargar la tarde y la mañana. A ver, se está hablando incluso también de que va a empezar más tarde. Eso lo vengo diciendo yo desde hace mucho tiempo. Para que Ana Rosa funcione no puede empezar el 1 de septiembre. No por nada, sino porque el 1 de septiembre no empieza la temporada real. La temporada real empieza en octubre. O vamos a poner el 25 o el 28 de septiembre. La gente sigue de vacaciones. Los que, oye, todo el mundo no tiene la suerte de irse en julio y en agosto. Hay quien se va en junio de forma obligada y ahí hay quien le toca en septiembre. ¿Vale? Hay gente que también incluso está, ¿cómo se llama? Las personas mayores que viajan, mis padres, también viajan en esa fecha. Creo que es en septiembre, ¿no? Cuando se viaja. No me acuerdo el nombre ahora mismo. Pero bueno, la cuestión es que hasta finales de septiembre. Claro, me diréis, Enrique, pero es que así es la vida. Está de capa caída. Es que yo creo que lo van a aguantar. Lo van a aguantar. Mira, han aguantado con reacción en cadena. Han aguantado con 25 palabras. Ahora que es verdad que reacción en cadena está un pelín más alto. Pero es que tiene la mitad de pasapalabra. O sea, no nos engañemos. Sigue teniendo la mitad de pasapalabra y los está manteniendo. ¿Creéis que no va a aguantar un mes y medio, dos meses, que es lo que queda? Ya prácticamente julio estamos a día 20 ya. Y queda agosto y un poquito en parte de septiembre. Que además la gente le va cogiendo el rollo. Casi en la vida tampoco. Que lo vea yo tan mal, tan mal, tan mal. Como la gente está hablando, ¿eh? Pero bueno, vamos allá. Vamos allá. Ya, ya me iba. Todavía no. Bueno, ha llegado el día el próximo 25 de julio. El programa Ana Rosa se despedirá para siempre de la audiencia. Tras casi 20 años de liderazgo ininterrumpido. Para mí un error. El hecho de cambiarle el nombre al programa. Aunque no está Ana Rosa. No ha estado Ana Rosa durante el tiempo que ha estado mala. Yo le dejaría el nombre, el formato. Todo igual. Por si acaso vuelvo. No le vamos a cambiar el nombre al programa. Y lo dejan ahí. No que por cambiarle el nombre, cambiar formato y cambiar... Al final la vais a liar. Y al final no vais a tener ni por la mañana audiencia ni por la tarde. Ya os aviso. Bueno. No ha habido un magazín presentado por una persona que haya durado 19 años en emisión. Aunque me hubiese gustado llegar a los 20. Decía la presentadora muy risueña durante la rueda de prensa. En la que ha querido celebrar tantos años de liderazgo antes de despedirse para conducir tarde a R. Aunque eso sí. Para ella ha sido todo un reto. Ya que habría seguido muchos años más al frente del espacio matinal en Telecinco. La periodista dice adiós a las mañanas. Esta temporada se ha erigido también como uno de los espacios más vistos de la cadena. Y es que ha conseguido mantenerse en el medio del 17% de share y 462.000 espectadores. Pocos contenidos de programas de entretenimiento. A ver, los que no entendéis de audiencia y últimamente estáis en YouTube viendo audiencias. Es que, Enrique, pero eso no es un millón. Eso es muy poco. Por la mañana la gente está trabajando. Está haciendo faenas. Está demandado. Está haciendo otras cosas. Y un 17% con 462.000 espectadores de media liderando en lo mejor. Es que, en teoría, suele tener 300 y pico mil espejos públicos. Pero es que no es ni la segunda cadena. Hay veces que es Televisión Española y la sexta con Alucero. Creo que era la sexta, ¿no? En Alucero suele ser o la primera o la segunda en muchas ocasiones. Y espejos públicos, quitando la semana pasada, que un día se subió y son sorpasos. Eso realmente suele tener 300.000 o por ahí. O sea, para que os hagáis una idea de que por la mañana la gente ve muy poco la televisión por lo que os he explicado, ¿no? Bueno, sin duda el formato de Unicore Content ha hecho historia como referencia. Vamos a saltarnos todo este rollo y vamos a la chicha, ¿no? Como sabéis, me gusta ir a lo directo. Bueno, aunque la presentadora no lo ha tenido fácil en estos 18 años, ha tenido que superar numerosas dificultades personales y profesionales. Ana Rosa luchó durante meses contra lo que ya sabéis. Bueno, pero especialmente para Chelo Montesino, con la que trabaja mano a mano. Chelo fue, y cito palabras textuales, la que peor lo pasó, como si fuera la viuda. Siempre ha sacado fuerzas para seguir adelante, para afrontar los retos que la vida me ha puesto. Momentos en los que el apoyo de mi familia, mi equipo y mis amigos han sido imprescindibles, concluía Ana Rosa sobre una de las etapas más complicadas al frente del espacio. Ahora todos sus esfuerzos se ponen en las nuevas tardes de la cadena principal de Mediaset. Tarde AR en su nuevo proyecto que encara con muchos nervios y teniendo claro que va a ser totalmente distinto a lo que hace cada mañana. No voy a volver a hacer lo que he hecho. La televisión ha cambiado y vamos a estar aquí para hablar de lo que le preocupa a la gente. No quiero una tarde tranquila, soy muy intensa. Es decir, está queriendo decir que no es lo que dijo Sálvame, que vamos a ver movimiento, que vamos a ver gente sentadita, tranquila. Ahora habla tú, ahora habla tú, no. Que vamos a ver un poquito de chispa, ¿no? Esperemos que sí. Quiero una tarde en la que el espectador se sorprenda. Así las cosas, la periodista se enfrenta a uno de los retos profesionales más arriesgados de su carrera, totalmente. Pero tiene clarísimo una mantra en su cabeza. Nadie escribió nada sobre los cobardes. A mí, sinceramente, he de reconocer que no tenía la necesidad de abandonar un programa de éxito por la mañana, que estaba siendo, además, muy longevo, 19 años. Y eso me parece, y habla muy bien de ella en el sentido, aunque yo no convulguen muchas cosas con ella, sobre todo de política, pero es cierto que prestarse a su propia empresa, es decir, tenéis un problema, me pedís un favor, yo lo hago, aunque me cargue la mañana, me ha parecido un acto de valentía por parte de Ana Rosa. Insisto, les ha mandado un mensaje a Sonsoles, no he hablado con ella. Estas han sido las declaraciones, que evidentemente he estado pendiente de otro noticiero que decía esto, pero este me parecía un poquito el que recogía lo más importante. Y más o menos ha venido a decir que no podía pagarle lo que le pedían, lo que le han ofrecido a Antena 3 en Telecinco a Beatriz Cortázar y compañía Pilar Vidal, a colaboradoras que se han ido. Yo lo veo lógico, oye, si tenéis que cuadrar vuestras cuentas y no salen, ya está. Antena 3 ahora mismo tiene un superávit del copón, pues porque les va genial, y entiendo que ahora mismo, después de estar muchísimos años con programas de bajo coste, pues porque no se han gastado mucho, pues porque la verdad no tienen mucho mordiente en la mañana con Susana Griso y por la tarde con Sonsoles Jónega, tampoco es que hayan tirado la casa por la ventana. Y bueno, pues han podido decir, vamos a invertir aquí, les está funcionando desde hace año y medio, dos años, muchísimos programas que les están dando muchísimo dinero, evidentemente obtención de publicidad y de economía, pues entiendo que están pudiendo hacer lo que antes hacía Telecinco, robarle, ya me entendéis, Antena 3, los mejores colaboradores, presentadores, y ahora es al revés. Ahora es al revés, la cadena triste que ahora es la alegre, es la que está quitándole a Mediaset lo mejorcito que tiene, o lo mejorcito que ellos creen que tienen, porque yo a Pilar Vidal y alguna que otra, Beatriz Cortázar sí que es verdad que es un pepinazo, pero Pilar Vidal y alguna así que yo no entendí muy bien el fichaje, pero será un poco como para traspasar a gente de Sálvame Paya o algo así, por el tema del golpe de vista de hacer zapping y decir, oye, hay algo que no sé por qué, pero me quedo, ¿no? En fin, vamos a ver cómo les va y nada, esta sería un poco la última hora de la rueda de prensa de Ana Rosa Quintana presentando el nuevo programa, que yo ya os digo que el día 1 de septiembre estoy casi seguro que no empieza, por muy mal que vaya así en la vida, porque si no se cargan Ana Rosa. Ana Rosa mínimo del día 15-20, como mínimo en adelante, yo no empezaría, porque todavía no está la gente activa y el estreno tiene que ser cuando ya la gente esté en sus casas, la temporada haya comenzado realmente, que todavía están, ya sea empezando los colegios, ya sea porque vuelven al trabajo, algunos de vacaciones hasta el último día de septiembre todavía incluso, en fin, yo me esperaría incluso al 1 de octubre, pero bueno, cada uno que lo haga como quiera, vamos a ver, yo iré comentando cómo va la situación, eso sí, me gustaría que dejaseis vuestro comentario y nos vemos en el siguiente vídeo, mi gente, un saludo.